Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la influenza. Es un tipo de gripe. Esta es una enfermedad infecciosa y contagiosa por virus que ataca las vías respiratorias y que puede producir fiebre, dolor de cabeza y malestar general, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, Próximo a Editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, y escríbame a mi correo hcoral.com. e indíqueme el video que vio para ubicarme con sus síntomas, para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos en Cali para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Y el celular 099-7243-641. Y hablando sobre la influenza o gripe, que esta es una infección viral que ataca las vías respiratorias como la nariz, la garganta y los pulmones. Los refrios pueden desarrollarse lentamente, mientras que la gripe suele presentarse de forma abrupta. Debido a que estos dos tejidos o dos tipos, diría, de enfermedades, tienen como síntomas similares y puede ser difícil notar la diferencia entre ellos. Pasándose los síntomas por sí solos, en general la influenza es peor que el resfriado común. Aunque las personas resfriadas tienen mayores posibilidades de tener secreción o congestión nasal. Los resfríos por lo general no suelen provocar problemas graves de salud como neumonía, infecciones bacterianas o hospitalizaciones. Hay unos signos y síntomas de la influenza que presentan cansancio, diarrea, dolor de garganta, fiebre, tos, mucosidad nasal, o sea, nariz tapada, dolores musculares, náuseas, dolor en el pecho, mareos, fatiga, debilidad, dolor de cabeza, dolor abdominal y dolor de garganta. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen los medicamentos homeopáticos más utilizados en la influenza son Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que muchos pacientes de acuerdo a su estado de agravación individual podrían necesitarlos. que podrían necesitar, por ejemplo, la fórmula gripe K, la fórmula gripe Aviare K, la fórmula gripe Porcina, la tos tuber, que para toses fuertes, resecas, la fórmula dolor de garganta K, la fórmula dolores musculares, la fórmula dolor de cabeza, la fórmula fatiga, la fórmula vómitos, la fórmula diarrea y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico h coral arroba hotmail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, es muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transmita a sus pulmones, a sus narices, a su garganta, a su cerebro, a todos sus órganos, dándole fuerza y vida y regenerando sus células, inclusive embelleciendo la piel de su cara y rejuveneciendo su edad. Si la desea, se las enviamos. Y si quiere afiliar, se lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. A la filialo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la influenza, que es por contacto con gérmenes, debilidad del sistema inmunológico, contacto con un enfermo y propagación del virus. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. Verás, y le manda a hacer unas pruebas de laboratorio, un examen de esputo, una tomografía computarizada, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de híbrido de agnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y mi yo médico, mi yo diabético, tomo 1 y tomo 2, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone libros en español, y por último pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.